¿Se puede volar? La respuesta es sí, y la técnica para lograrlo es aplicando una relajación extrema a nuestro cuerpo. A esta técnica se le llama antigravitación, y consiste en hacer nuestro cuerpo tan ligero como el de una pluma, y entonces podrás empezar a elevarte. Para que esto funcione mejor, recomendamos hacer esta técnica en un lugar donde esté todo cubierto de colchones, ya que en algún momento tu cuerpo tendrá que caer hasta que logres enseñarlo a flotar. Insisto en que algo que es muy importante es conseguir alguna música que sea muy relajante, que tenga una alta vibración y que no esté manipulada. Se sabe que la música puede llevarnos a niveles de relajación tan grandes, que pueden llegar a causar que nuestro cuerpo se desprenda del suelo, y entonces podrás volar. Sin embargo, se sabe que para que esto sea posible, es necesario tener una actitud positiva, estar libre de enojos y tristezas, y tener un corazón puro. Si tienes estos requisitos, entonces podrás realizar el sueño que siempre has deseado, volando por la ciudad o recorriendo continentes enteros, ya sin la necesidad de utilizar un transporte o vehículo. Y lo más importante para poder volar, es tener fe. Es por eso que muy pronto haremos un video donde me mostraré volando en vivo. Ese video sale próximamente, para que todos ustedes vean que volar sí es posible. ¡Suscríbete al canal!